El conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer simposio iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Hola a todos, entonces yo voy a hablar acerca de los resultados de mi maestría, que fue con el género cefalotes en Brasil. Yo fui orientada por el profesor Rodrigo Fetosa de la Universidad Federal del Paraná y coorientada por el profesor Scott Powell de la George Washington University. Entonces, cefalotes es un género de la tribu Ateni, que es una de las seis tribus de la subfamilia Mermicini, que es la mayor subfamilia de la familia Formicida, con cerca de la mitad de las especies conocidas. Cefalotes puede ser reconocida por un conjunto de caracteres, que son los lóbulos frontales expandidos. Los ojos posicionados siempre posteriormente a la cabeza, entonces nunca se van a encontrar ojos posicionados en medio de la cabeza o anteriormente. Y el exesqueleto muy rígido, similar a la caparazón de las tortugas, entonces estas hormigas son conocidas como hormigas tortugas. Cefalotes ocurren exclusivamente en las Américas, desde el sur de los Estados Unidos hasta casi el sur de Argentina. Entonces, son 119 especies en las Américas, divididas en 24 grupos de especies. En Brasil, que es el enfoque de mi trabajo, son conocidas 59 especies, divididas en 15 grupos de especies. Cefalotes hacen sus nidos exclusivamente en ramas de árboles, en espacios vacíos dentro de estas ramas, y pueden hacer sus nidos en ramas caídas en el suelo, pero siempre cerca de las árboles. En cefalotes tenemos una casa adicional, que es el soldado, entonces este es la obrera, ese es el soldado, que es más fuerte, mayor, y tiene esta cabeza muy especializada para la función que realiza, que es la protección de la colonia, y ello hace esto, cerrando la entrada de la colonia, y esta cabeza que es muy especializada. Algunas especies no tienen la cabeza tan especializada, es necesario más dados para hacer esta protección. El último trabajo taxonómico publicado en cefalotes fue publicado por De Andrade y Barone Urbani en 1999, y fue la primera filogenia publicada en el género. Fue una filogenia baseada en dados morfológicos, y fue posible dividir entonces en 24 grupos de especies. Después, más recientemente, en 2014, Shana Price y colaboradores publicaron esta filogenia baseada en dados moleculares, y esta filogenia nos mostró que algunos grupos no son monofiléticos, como laminatos, pusilos, fiebre y bruce, y pinelli, que tienen algunas especies aquí y otras especies aquí. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo, que es del grupo laminatos pusilos. Entonces, estas son las especies del grupo laminatos, y esta es la especie del grupo pusilos, y como ustedes pueden ver, esta especie está en medio de las especies de laminatos, por lo tanto, estos dos grupos no tienen un ancestro propio, y sí que comparten un ancestro en común, por lo tanto, no son grupos monofiléticos. Esta filogenia también incluyó algunas especies que son posibles nuevas especies. Uno de los colaboradores de este trabajo es el microorientador, Scott Powell, entonces, ella me envió espécimenes de estas tres posibles nuevas especies. Y también yo tuve acceso a muchos ejemplares, a muchos espécimenes de muchas instituciones en Brasil, y a partir de esto, yo pude examinar 16.000 espécimenes, y con esto, yo reconocí cinco nuevas especies para cefalotes, o sinonimicé una especie, y totalizando entonces 64 especies en Brasil. En relación a los grupos, yo sinonimicé dos grupos, que ahora eran parafiléticos y ahora son monofiléticos, y también creí un nuevo grupo para una sola especie que no se encaja en los grupos que conocemos, totalizando entonces 14 grupos en Brasil. También creí claves de identificación para los grupos y para las especies, que voy a hablar un poco más adelante. En relación a las nuevas especies, voy a mostrar solamente una de las cinco que estoy describiendo. Esta es la obrera, y este es el soldado, que es muy diferente de todos los otros soldados conocidos en cefalotes, porque tiene estos tubérculos en la cabeza. Y esta especie es cefalotes sp2, de la filogenia, publicada en 2014, y yo también estoy describiendo esta especie, la especie sp3 y sp1. En relación a la especie sinonimizada, fue cefalotes marginatus y encefalotes atratus. Marginatus es reconocido por estos pelos más compridos, más longos, en esta región del gástil, en cuanto a cefalotes atratus no tienen estos pelos, o los pelos son más cortos. Y también por la presencia de este pequeño dente en medio del pronoto, que encefalotes no existen, pero após examinar muchos ejemplares de estas dos especies, yo pude perceber que, en verdad, estos caracteres son variaciones dentro de cefalotes atratus y no caracteres fuertes lo suficiente para mantener estas dos especies separadas. Entonces, sinonimizada de cefalotes marginatus y encefalotes atratus. En relación a los grupos parafiléticos, como yo había mostrado antes, luminatus y pusilos, yo analicé todas las especies del grupo luminatus y todas las especies del grupo pusilos y concluí que ellas comparten muchas características y no hay características fuertes para mantener estos dos grupos separados. Entonces, con base en las características morfológicas y también en los dados moleculares, yo sinonimizé estos dos grupos y ahora todas estas especies son del grupo pusilos, que fue descrito antes, por tanto tiene prioridad axonómica. Y ahora sí, todas las especies del grupo pusilos son parte, un único ancestral, y este es un grupo monofilético. Te quedan tres minutos. Ok, gracias. En relación a las claves de identificación, ahora si alguien recolecta un cefalotes, para identificar la especie es necesario correr la clave de identificación del 1999, que es una clave muy grande para todas las casi 120 especies conocidas. Entonces, es una clave bastante desafiante y es un poco difícil de llegar hasta la especie correctamente. Por tanto, yo estoy haciendo, yo hice una clave de identificación para los grupos, para los 14 grupos conocidos en Brasil, y una vez que se sabe cuál es el grupo, entonces sé cuál es la clave de identificación para las especies. Entonces, este es un ejemplo del grupo Atratos. Y todas las claves de identificación tienen imágenes y también indicaciones de las características citadas en la clave, porque yo creo que así es más fácil disminuir posibles errores en la interpretación de las características que son citadas en la clave, por tanto, es más fácil identificar correctamente las especies. Entonces, las conclusiones de este trabajo fue la descripción de cinco nuevas especies para el género cefalotes, la sinonimía de una de esas especies, totalizando entonces 120 especies en cefalotes. Yo también hice la sinonimía de dos grupos, la creación de un nuevo grupo, entonces totalizando 23 grupos, y yo hice el levantamiento de nuevas características informativas taxonómicamente, que nadie había estudiado antes, y también el levantamiento de grupos que son problemáticos, que son grupos parafiléticos, o grupos que son muy difíciles de identificar solamente con las obreras. Y de perspectivas para el futuro, es necesario que se realice la revisión de todo el género, incluyendo todas las 123 especies, y también, claro, con enfoque en los grupos más problemáticos, esos grupos parafiléticos, o grupos muy difíciles de determinar las especies. Y creo que es esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aline, y muchas gracias, increíble trabajo el que estás haciendo, muchas gracias por el español, y hay una pregunta, ¿me escuchas? Sí. Sí, me escucho. Ok. Bueno, Fernando Fernández dice, felicitas a Aline por el estudio con cefalotes y con su buen español. ¿Hay planes de expandir este estudio en Brasil a todo el neotrópico? Excelente hacer claves para el grupo de especies. Sí, yo quiero, no sé, yo no traen esta parte, las respuestas, pero sí, yo quiero continuar trabajando con cefalotes en el futuro, en mi doctorado, probablemente, pero aún no sé, porque aún no sé exactamente dónde voy a hacer mi doctorado, y entonces estas cuestiones aún están abiertas en mi vida, pero pretendo así continuar trabajando con cefalotes, porque es un grupo que necesita más estudios, y es un grupo muy fascinante, entonces me encanta trabajar con ellos. Bueno, creo que solo eso, pero yo te tenía una pregunta, entonces aprovechamos que nos quedan unos minutos de pregunta. me llamó mucho la atención la especie que escribiste con los tubérculos en la cabeza, también he visto algo de cefalotes en Colombia, sobre todo en el trabajo que hizo Vivian Sandoval, me llamó mucho la atención estos tubérculos, ¿tienes alguna idea de la funcionalidad que tiene? Porque es muy particular dentro de los cefalotes, es como algo muy distintivo, me pareció. Sí, es algo muy diferente dentro de cefalotes, ninguna otra especie tiene especies de tubérculos, pero no sé para qué son, cuál es la función de estos tubérculos, y estas especies fueron coletadas por Scott Powell, y ella no sabía qué especie era, entonces retornó al mismo lugar muchos años después, y en la misma, casi que en la misma árbol, él puede recolectar más especies, pero la historia de esta especie es muy fascinante, pero no sabemos por qué tienes estos tubérculos. Ok, mira, Rubén te hace una pregunta, y es gracias por la presentación, ¿qué consideras más complejo a la hora de hacer una revisión de un grupo? ¿Qué consideras más complejo? Esta es una pregunta muy difícil, más compleja a la hora de hacer una revisión de un grupo. Yo creo que determinar los caracteres que son importantes dentro del grupo que se está estudiando, entender cuáles caracteres varían dentro del grupo, y cuáles son fuertes para determinar las especies, yo creo que sea una de las cosas más difíciles de hacer una revisión. Ok, otra pregunta final, y cerramos con esto, y es Miguel dice, felicidades, en el resto de la distribución habrá tantas sorpresas como en el resto de Brasil? Yo creo que sí, porque hace mucho tiempo que nadie estudia cefalotes en toda la América, entonces en Brasil nosotros tenemos cinco nuevas especies, yo creo que si se estudia, toda la distribución se van a encontrar muchas nuevas especies. Ah, genial. Bueno, Aline, muchas gracias por tu presentación, entonces damos ingreso a la siguiente presentación, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Bueno, la siguiente presentación es de Federico Manciero y se llama Review of the Antinus Pachycondyla in Brasil. Damos ingreso, entonces, a Federico. Hola, Federico. Hola, ¿tú bien? Hola, buen día. ¿Puedes compartir pantalla? Compartir tela. Sí. No estoy achando aquí la opción de compartir la janela del PowerPoint. Compartir la tela. Sí. Bien, déjame compartir, entonces, a tela inteira. Y abrir aquí. ¿Están viendo? Estamos viendo. Ok. Perfecto. Entonces, voy a dar inicio a la presentación del mi trabajo, titulado Revisión del Género Pachycondyla en Brasil. Entonces, el Género Pachycondyla es un género pertencente a la subfamilia Ponerini, de formigas caçadoras, y que históricamente viene teniendo algunos problemas taxonómicos. ¿Pachycondyla, para trabajar, o grupo que yo trabajé considerando como Pachycondyla es el grupo originario del trabajo de Schmidt-Chattuck, de 2014, que fue un avance a partir del trabajo molecular de Chris Schmidt, que hizo la filogenía molecular de Ponerini. Entonces, en 2014, Schmidt-Chattuck presenta un concepto de Pachycondyla, após separar el género como era conocido anteriormente. Entonces, nos traen algunos grupos, algún grupo de espécies, y con un cierto número de caracteres diagnósticos. Entonces, en el trabajo de 2014, lo que tenemos es Pachycondyla, siendo que es una especie tipo del género Pachycondyla es Pachycondyla peracinoda, donde la diagnóstica que ellos nos ofrecen para las operarias de este género son individuos con mandíbulas triangulares, falta de dos dentes clipeais, olhos pequeños, estructura metanotal ausente o como una pequeña, solo como una pequeña impressión, espiraculos proporiais en forma de fenda, la féndula de la glándula metapleural con una cutícula en formato de U invertido, aroles ausentes, garras tarciales simples, pecillo en forma de bloco, estridulitro ausente entre os segmentos abdominais 3 e 4, y el hipopígio con una fila de setas espiniformes al lado del ferrón. Entonces, trabajando con este concepto de género Pachycondyla presentado en 2014, nos fuimos atrás de material y conseguimos material de 10 instituciones brasileñas y 2 instituciones extranjeras que nos ayudaron con fotografía y empréstimos de material tipo para examen. Las principales medidas tiradas foram estas presentadas en este slide, entonces, tiramos la medida de hasta 30 operarias de cada una de las espécies, siendo que en las espécies que no teníamos operarias o suficiente, nos medimos el número máximo de operarias. Entonces, como principal resultado, nosotros tenemos la adición de dos nuevos caracteres para la diagnóstica de operarias de este género, siendo uno de ellos que los ojos nunca ultrapassan el limite posterior de la carena frontal en Pachycondyla, en otros géneros que salieron de Pachycondyla, los ojos acaban siendo mayores y ultrapassan el limite posterior, y el Pachycondyla subquadrado que ya estaba, ya era mencionado anteriormente, fue adicionado que él siempre va a formar una face dorsal en Pachycondyla. Nosotros tenemos, entonces, en Brasil, la presencia de 9 de 11 espécies que resultaron de este trabajo, siendo que las únicas dos espécies que no ocurren en Brasil son Pachycondyla impressa y Pachycondyla lática. Para quien es un poco más familiarizado con la taxonomía de Pachycondyla y ocurrencia de estas espécies en Brasil, puede estar estrenando la ausencia de Pachycondyla impressa, pero voy a explicar el motivo de este resultado más adelante. Bueno, entonces, Pachycondyla curiosa, que es una especie que fue descrita por McKay en 2010, al examinarmos el olótipo de Pachycondyla curiosa, llegué a conclusión de que no se trata de una Pachycondyla, pero probablemente representante de algún otro género que aún no conseguimos identificar y posiblemente puede originar un nuevo género para abrigar esta especie. Entonces, la primera especie que tenemos resultados es Pachycondyla caracinoda, donde se conoce la operaria, rainha y macho. La ocurre principalmente en el norte y en el norte del Brasil, aunque tengamos dos registros en el sur del Brasil. La identificación de esta especie es simple, identificando dos projeciones en forma de dente en el pigídeo, que es el carácter autopomórfico de esta especie. La segunda especie, entonces, sería Pachycondyla fuscuatra, donde yo examiné ejemplares que ocurren en Brasil y que divergen de la descripción y de la diagnóstica de Pachycondyla impresa, por algunos caracteres que cuando llegue a Pachycondyla impresa, yo voy a volver ahora para distinguir Pachycondyla fuscuatra de impresa de una forma un poco mejor. Pachycondyla fuscuatra, entonces, solo se conoce a operaria, yo obtuve pocos ejemplares, y ocurren principalmente en el norte del Brasil, pero tenemos un registro en Minas Gerais. Pachycondyla arpax, la especie que yo más obtuve ejemplares, yo se conoce a operaria, rainha y macho, ocurrió en todos los estados brasileños que obtivemos amostras, y él es la especie taxonomicamente más desafiante ahora que yo constatei, y por consecuencia yo acabo, voy a acabar estendiendo mi trabajo con esta especie en mi doctorado, donde yo pretendo identificar especies crípticas dentro de Pachycondyla arpax. Inclusive cualquier doación o empréstimo posible de quien tenga Pachycondyla arpax va a ser muy bienvenido para conduzir este trabajo. Entonces, para Pachycondyla en presa, yo obtuve 54, 57 operarias, todas ellas que correspondían a Pachycondyla, todas que correspondían a Pachycondyla en presa, no Brasil, entonces yo acabei no dando registro para el Brasil. Bueno, las principales diferencias de Pachycondyla en presa para Pachycondyla en presa, son el clípe donde Pachycondyla en presa tiene una fuerte concavidad en el clípe y Pachycondyla en presa no clípe. Además, Pachycondyla en presa apresenta una constricción fuerte en el pronoto que Pachycondyla en presa no presa Entonces, mi resultado va contra la constatación de quien en 1961, donde dice que Pachycondyla en presa no Brasil pero en presa ocurriría. Mi resultado dice que Pachycondyla en presa ocurre y Pachycondyla en presa no presa. Pachycondyla en presa no presa ocurre... A gente só tem um exemplar no Brasil que é um material tipo Pachycondyla foscoata subespécie inca que na verdade era Pachycondyla foscoata cearensis e foi denominada como Pachycondyla inca Pachycondyla lenis temos bastantes exemplares principalmente no sudeste do Brasil e algumas amostras no nordeste do Brasil é uma espécie muito parecida com Pachycondyla arpax mas difere principalmente por esculturação no tegumento e a presença de uma carena longitudinal no clipe Pachycondyla lencoi que é a espécie mais diferente dentre as espécies de Pachycondyla nós tivemos o registro da... registro e descrição da rainha que até então era desconhecida pro... era desconhecida né então a distribuição dela fica mais pelo centro do Brasil Pachycondyla purpuracens obtivemos duas amostras e ocorre principalmente... essas duas amostras são do Distrito Federal e de... Pernambuco do sul do Pernambuco é... Pachycondyla estriata então nós tivemos bastantes amostras onde se conhece a operária rainhas e machos principalmente no sudeste do Brasil não obtivemos nenhuma... é... amostra do norte e nordeste a não ser uma única amostra que tava com a etiqueta no Acre é... Pachycondyla constricticeps onde... é... nós se anonimizamos com Pachycondyla estriata onde provavelmente se... é... 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 ela... é a esculturação no... pesicilo e... é o formato do... do... pesicilo... é... 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 la pesquisa, muy obrigado Obrigado Federico no falo portugués pero no hablo portugués pero voy a intentar leer la pregunta de Rodrigo Feitosa excelente presentación ¿por qué usted considera que existe una posible ergatoide en paquicondyla crasinoda? ¿qué características de este ejemplar presenta? Entonces este ejemplar presentó ocelos ocelos y no presentaba asas el acabó no presentando todos los caracteres de una rainha en sí pero presentó algunos como la presencia de ocelos poco desarrollados y un indicio de y desenvolvimiento de asas Ok hay otra pregunta también la voy a leer en español pero está en portugués la puedes leer ¿alguna idea sobre los registros de paquicondyla estriata más al norte de Brasil y América del Sur serían la misma o los mismos o la misma especie no parecen concentrados en el mismo más al sur del continente? ¿se registro de paquicondyla estriata el mismo el mismo registro de paquicondyla estriata más al norte tal vez acabe siendo una 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 etiquetación yo creo que hay bastante registro de acuerdo con AntMaps registro de paquicondyla estriata para el norte del Brasil y en el resto de América del Sur pero en las instituciones que yo recibi a mostra inclusive del INPA y yo no encontré ningún exemplar de paquicondyla estriata yo voy a ficar muy feliz si alguien que tuviera colecciones más al norte y que pudiera enviar ese material de paquicondyla estriata para yo poder examinar ¿no? pero hasta el material que yo observei ningún veio del norte perfecto creo que no hay más preguntas te están felicitando mucho en el chat y bueno creo que te agradecemos mucho la presentación y excelente presentación sobre la revisión de un género muy interesante como paquicondyla muchas gracias Federico entonces creo que daremos paso al siguiente ponente muchas gracias bueno la siguiente presentación es de Tainara Tais Prochori propuesta para la revisión taxonómica de especies del género oquetomirmex que también creo que se hará en portugués ya daremos ingreso a la a la ponente hola Tainara hola can you hear me te podemos escuchar pasar en portugués español inglés inglés ok thanks ok you can share the screen can you see my presentation yes we can see so you can start now if you want ok so so good to all my name is Tainara I'm alumna professor Rodrigo Feitosa and I will talk a little bit of my work of my mestrado which is a revisión taxonómica do género oquetomirmex so the género pertence to the family Mimicine and a tribu Atini segundo or colaboradores 2015 e junto com o tranopeuta que é o gênero irmão desculpa formou um clado que é irmão de todos os outros gêneros dentro da tribu Atini então o gênero ele foi descrito por mair em 1878 com uma única espécie sendo a espécie tipo oquetomirmex semipólitos e foi descrito por operários coletados no Brasil então algumas características podem servir para diferenciar esse gênero de outros gêneros o segundo dente pré-apical da mandíbula sempre vai ser menor do que os outros três dentes tem uma antena com 11 segmentos e clava de três e possui um ângulo meral bastante definido então como disse anteriormente o gênero foi descrito com uma única espécie a primeira espécie oquizomirmex semipólitos por mair em 78 e em 1908 o forão descreveu uma segunda espécie que foi oquizomirmex mair nessa linha do tempo vou falar de alguns outros gêneros que vão ser importantes no final para algumas sinonimias então em 1916 o Willard escreveu uma vasmania subipólita em em 57 cosmeazog descreveu um novo gênero que foi o gênero brownidris com uma única espécie brownidris argentinos em 61 quem fez passou a vasmania subipólita que tinha sido descrita por Willer para oquizomirmex então passou a ser oquizomirmex subipólito uma nova combinação e em 62 cosmeazog descreveu uma nova espécie daquele gênero brownidris brownidris bolivianos mas em 75 Kemp novamente sinonimizou esse gênero brownidris em oquizomirmex então passou a ser oquizomirmex argentinos e oquizomirmex bolivianos o último trabalho de revisão do gênero foi feito por Fernando Fernandes em 2003 e aconteceram algumas sinonimias das 5 espécies válidas 4 foram sinonimizadas em semipólitos então maile subipólitos argentinos e bolivianos foram sinonimizadas em oquizomirmex semipólitos e foi descrita uma nova espécie oquizomirmex neopólitos e o cenário de hoje tem o meu trabalho do meu orientador em andamento então hoje em dia desde o último trabalho são duas espécies válidas oquizomirmex semipólitos e neopólitos e elas são separadas basicamente por algumas características da cabeça em semipólitos as carenas frontais elas são longas e ultrapassam a margem posterior dos olhos e em neopólitos essas carenas são muito curtinhas elas não chegam até a margem posterior e não ultrapassam a margem posterior dos olhos também tem a característica da fronte e da cabeça que em semipólitos é esculturada em neopólitos é lisa quase sempre e em neopólitos possui carenas no clípeo em semipólitos possui carenas no clípeo e neopólitos não possui carenas no clípeo e a distribuição dessas duas espécies até o último trabalho era desse mapa que vocês podem ver à direita então desde 2003 o que me motivou a trabalhar com o Keto Mermits desde que teve muitas coletas com o extrator de Winkler esses espécimes que eram raramente coletados eles começaram a se acumular nas coleções científicas e na coleção que eu tenho acesso que é a DZUP da UFR teve bastante acúmulo desse material e também acúmulo de material desse gênero de localidades que não tinham sido abordadas no último trabalho e dando uma olhada nos bichos algumas características variavam muito e não se encaixavam nas descrições das duas espécies válidas até hoje que foi do último trabalho então eu comecei a trabalhar com esse gênero e os meus objetivos estão sendo expandir o conhecimento sobre a morfologia delimitar redescrever espécies e possivelmente descrever novas espécies apresentar um mapa de distribuição atualizado do gênero uma chave de identificação com imagens de alta resolução e sumarizar dados de história natural do gênero baseado em informações de rótulos dos espécies então eu examinei e estou examinando ainda materiais de algumas instituições tem bastante material lá na UFPL que é onde fica o laboratório que eu trabalho eu recebi material da Federal de Viçosa e da Federal do Maranhão de doação eu recebi esse material no simpósio que teve de Belo Horizonte recentemente eu recebi material do Museu de Zoologia da USP mas foram materiais que tinham bastante réplicas então os materiais que são únicos do museu eu não consegui também estou analisando o material por fotos do Antweb e o Alexandre fez parte do doutorado dele no Museu de Harvard e ele conseguiu imagem de espécimen que tem lá no museu então até agora eu tenho 960 espécimens em mãos que eu estou estudando e vendo algumas características e eu pretendo fazer uma visita ao Museu de Zoologia que está marcada para dezembro eu espero que aconteça logo para eu poder ver esse material único e eu separei algumas características que estão me ajudando a morfo especiar esse material e que estão variando e me ajudando então é basicamente o formato da cabeça que ela pode ter essa concavidade ou ser bem redondinha o tamanho do escapo se o escapo não chega à margem hospital da cabeça ou se ele chega ou até ultrapassa a margem posterior da cabeça a convexidade do clípio na verdade o grau de convexidade se o clípio é muito convexo ou se o clípio é pouco convexo a escultura na lateral do pronoto que alguns espécimes eles são totalmente esculturados outros eles são totalmente lisos e alguns três minutos ok e alguns são parte liso e parte esculturado o perfil dorsal do mesonoto eu não sei se a foto ficou um pouco pequena mas o perfil dorsal ele pode ser mais arredondado ou ele pode ter um ângulo e essa característica ela está sendo analisada em conjunto com essa outra característica que é o nível do promesonoto em relação ao propódio então o promesonoto ele pode estar basicamente no mesmo nível do propódio ou ele pode ter um degrau com a estrutura metanotal muito profunda e o comprimento dos espinhos propodiais eles podem ser espinhos muito longos e isso eu estou analisando em relação à base do espinho se ele é mais longo do que a largura da base ou se ele é mais curto do que a largura da base então essas são algumas características que eu estou usando para morfospeciar os espécimes que eu tenho em mãos então até agora eu tenho um material reunido comigo desses estados do Brasil dos estados que estão em cinza e eu tenho material de alguns países vizinhos como a Guiana Francesa Suriname Venezuela Equador Peru e Bolívia e eu coloquei uma listinha aqui do lado de alguns países brasileiros que eu ainda não tenho material então sempre é tempo de pedir material para enriquecer nossos trabalhos então se alguém está vendo a apresentação tem nas suas amostras ou nas suas réplicas algum material que está identificado como aqui do Mimix ou se está em dúvida se é esse gênero ou não é por favor entre em contato comigo para aumentar a distribuição do material que eu estou vendo e esse é o meu e-mail se você quiser entrar em contato comigo e contribuir com esse trabalho eu gostaria de agradecer a organização do simpósio ao CNPq pela bolsa ao programa de pós-graduação da UFR e ao laboratório que eu faço parte muito obrigada de pós-grader tener en cuenta que algunas colecciones en algunas colecciones o que no mirmex pueden estar mal identificadas por ejemplo como como si fuera un feidole eso te te comentaba fernando fernández y en contra y bastante o que tomes la mayoría estaba identificada como fido y entonces alexandre me pasó bastante material que él trabaja con feidole entonces siempre estaba encontrando que tomes y él me pasó bastante material y también en vasmania encontré muchas muchas espécimes identificadas erradas entonces yo en estos géneros que pueden ser confundidos yo leí en todas las gavetas de colección y conseguí bastante material de esas gavetas de otros géneros también ok en los comentarios jeffrey sosa dice que él tiene material de guyana en caso que necesite y acá las preguntas carolina parís y se haitana tainara this is not a question just a moment a sobre most protected area of misiones provincia argentina we collected 15 vivos o que tomar vexemi politus in only one people we can send you some photograph if you like phone post a poster for is for it to the real number that's i am also in that poster so i know the number is for it bueno esos son los comentarios gracias muchas gracias muchas gracias voy a estar muy feliz en recibir estas fotos y va a agregar mucho para el trabajo porque yo todavía no tengo no tengo individuos de esta localidad ok sí muy interesante trabajo te iba a preguntar antes que todavía tenemos algo de preguntas adicionales te puedo hacer alguna pregunta has considerado hacer algún trabajo molecular o solo va a ser un trabajo morfológico o con morfometría geométrica voy a responder en portugués ok sí 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 pues en primer momento no pensé en trabajar con molecular porque por conta del tiempo yo no voy a tener tiempo de terminar de trabajar con molecular en mi mestrado entonces inicialmente las análisis van a ser por morfología mismo análisis morfológica mas futuramente con certeza pretendo ah bueno genial muy buen trabajo muy interesante trabajo que vas a hacer en la revisión me llamó mucho la atención justamente la revisión de un grupo que aparentemente fuera tan tan pocas especies pero que muchos encontramos en nuestras colecciones y que suelen como dijo fernando hay veces estar mal identificadas en las colecciones seguramente será una una muy buena revisión muchas gracias tainara por tu presentación creo que no sé si hay alguna pregunta adicional y si no podríamos dar paso al siguiente presentado creo que no hay más preguntas entonces muchas gracias tainara gracias más información visita nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico y así y y y